Este caso Sonora está citado en la sentencia, yo la verdad no lo conocía, pero me pareció aberrante, me pareció, digo, hay que entenderlo en su contexto, ha pasado mucho tiempo, el México de los años 30 no es el México del siglo XXI, pero ¿qué pasó ahí? A ver, cuéntanos. Sí, es un caso muy curioso que se mete en la sentencia justo para dar un punto de contraste con lo que, a dónde ha llegado la cláusula antidiscriminación en México. Es un caso de los años 30, donde Sonora, tratando de abatir un problema de migración de personas de origen chino, decide legislar en el Código Civil y decir que hay una prohibición de acceso al matrimonio para aquellas personas de raza china. Lo curioso es que era para las mujeres de Sonora, no podían casarse con los hombres de raza china, la prohibición no era al revés. Entonces, esto es muy curioso. Entonces, este es un caso de una persona que ni siquiera había nacido en China, sino que era segunda generación en México. ¿Ya era nacido en México? Ya era nacido en México, y él se trata de casar con una persona de Sonora, una mujer de Sonora, y entonces el juez del registro civil le niega, con base en este artículo del Código de Sonora, diciéndole, mira, tú tienes una prohibición, eres una persona de raza china que yo veo a simple vista, y entonces, por tanto, estás en la prohibición. El asunto se va en amparo, llega hasta la Corte, y esta persona lo que dice es, bueno, me protege el principio de igualdad, y entonces yo creo que esto me discrimina en relación al resto de las personas de raza distinta. La Corte, curiosamente, niega el amparo, y dice que no había un problema desde la perspectiva del principio de igualdad. Y decías, muy bien, hay que entenderlo en el contexto, y más que el contexto cultural, que es importante el contexto de herramientas de control constitucional. Creo que ahí, lo que ha hecho la Corte desde ese caso hasta el momento, es ampliar su concepción del principio de igualdad. En esa época, el principio de igualdad que teníamos era formal, de igualdad ante la ley. Por eso es que la Corte en su sentencia dice, mientras se den condiciones equitativas de aplicación de la norma, esto es todo aquel que actualice el supuesto, merezca la consecuencia. O sea, no es discriminatorio si se prohíbe para todos los chinos el... Para todos los chinos. Sería discriminatorio si a alguien de raza china se le permitiera casarse con una mujer de Sonora. Eso sí, pero porque era la concepción del principio de igualdad, igualdad ante la ley. Lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial es que la Corte empieza a explorar lo que es el principio de igualdad material, la igualdad en la ley. Y vienen los primeros precedentes, en octava y sobre todo novena época, donde la Corte dice, no solamente tenemos un derecho a la igualdad ante la ley, sino que el legislador respete los tratamientos que hace desde una perspectiva de igualdad. Gracias.